Paula Belarcázar está atenta, no sólo a ese esfuerzo, también en las historias, además está que se adopta ese gatico, ese gatico. ¿Cómo le va a poner el gatico? Se lo lleva hoy para el castillo en Cota, ¿no Paula? ¿Dónde está usted? Así es, Jonathan, pues me encuentro en la localidad de San Cristóbal, en la compañía de Michita, una gatita de tan sólo dos meses. Claro, estamos hablando del Día Internacional del Perro Callejero, pero no son sólo los únicos que están abandonados. Me encuentro en una casa refugio, donde están doce animales rescatados. Cuéntenos, por favor, ¿cómo es todo este proceso? ¿Por qué usted se dedicó a esto? Por amor a los animales, porque hay bastante animalito en la calle. Lo único que nosotros pedimos es, estamos con la alcaldía en San Cristóbal, entonces pedimos es que adopten, 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 porque hay mucho animalito por la calle. Entonces, pues nosotros lo único que pedimos es adopten grandes, pequeños y pues que no los saquen a las calles. Entonces, el proceso, pues... Así es, ese es el llamado a adoptar y es que precisamente en esta localidad hay ocho mil mascotas que están en estado de habitabilidad de calle. Es por eso que la alcaldía local también ha dispuesto varias estrategias y programas, entre ellos tres mil quinientas esterilizaciones que se empezarán a dar en el mes de agosto. Pues con esta información me despido, pero también esta tarde conocimos la historia de Rosita, una perrita que está abandonada aproximadamente desde hace 20 días en la localidad de Fontibón. Cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero. En Bogotá, al menos 66 mil perros se encuentran en condición de calle, como esta perrita criolla de aproximadamente dos años, que fue abandonada en las calles de la localidad de Fontibón hace 20 días. Es una perrita callejera que desafortunadamente algún inquilino, por la situación que se está evidenciando, pues no pudo continuar con el animalito. Entonces, pues, lo sacó a la calle desafortunadamente, como ocurre en todo Bogotá. Y es que llegamos a la hora del almuerzo de estar de niña o de Wilson, como muchos le dicen aquí en el barrio La Rosita. Pues muchos vecinos le han dado de comer y también donde dormir. Ella llegó acá, se le brindó comida y pues ya digamos que ella se volvió como la consentida acá del trabajo, se llama estar, por el nombre de la empresa. La perrita visita restaurantes del barrio y pasa de largo por las panaderías porque no le gusta ni el pan ni los garbanzos. Rosita, como la mayoría la llama, tiene una cobija frente a una empresa para pasar la noche, donde también tiene su propia taza para el agua y su comida. El animalito llegó acá y desde ahí nosotros le hemos estado echando comidita, agüita, pero no la podemos tener adentro. Rosita es la nueva guardiana del barrio, pues acompaña a quienes llegan tarde en las noches hasta sus casas y vigila a los conductores en la madrugada, alertando cualquier situación extraña con su ladrido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en el próximo canal de YouTube y nos vemos en el próximo canal de YouTube y nos vemos en el próximo canal.